Música Nos gusta el campo, amamos el campo, nos queremos quedar a vivir en el campo. No me imagino la vida en otro lugar, no cabe en nuestros planes. Y bueno, de ahí empezamos haciendo trámites, con colonización, tratando de ver si había la posibilidad de que uno, siendo solamente obrero, pudiera conseguir un pedazo de tierra más grande. Y bueno, hasta que un día, felizmente, el 23 de febrero, nos notificaron de que colonización había resuelto, darnos la 91, que le digo yo. Y bueno, fue una gran bendición, una gran felicidad para nosotros, y que podamos adquirir la 91 para nosotros. Música